Señor Presidente, Señor Vicepresidente, Señor Secretario, Camaradas Convencionales constituyentes. Yo soy una persona privilegiada. Soy privilegiado por haber tenido la suerte de nacer en Chile, un país que amo y de cuya historia y tradiciones y cultura me siento orgulloso. Soy un hombre privilegiado porque nací en un hogar formado por Pedro, un mayor de ejército de esos tiempos, y por Olga, una mujer maravillosa que en medio de las limitaciones económicas que vivíamos se las arreglaba para proveer de lo básico, pero entregándonos a mí y a mi hermano mayor, los principios y valores que nos permitieran enfrentar los desafíos del futuro. Soy un hombre privilegiado porque luego de haber seguido a mi padre por distintas ciudades donde lo llevaba a su profesión militar, tuve la oportunidad de ingresar a la escuela naval con 15 años de edad, un centro de estudios de particular exigencia donde se nos inculcaba el amor a nuestra patria para servirla hasta rendir la vida si fuese necesario. Y créanme que no fueron pocas las veces que sentí el peligro a que nos enfrentábamos frente a una naturaleza salvaje que nos obligaba a capear olas de 20 metros de altura que se nos venían encima golpeándonos con una energía difícil de describir. Pero esto que recuerdo marca el comienzo de una trayectoria de vida que fue cumpliendo las diferentes etapas, destinaciones, transbordos, cursos de perfeccionamiento y exigencias físicas que a lo largo de 46 años me llevaron a ejercer el mando en jefe de la Armada de Chile. Un sueño impensado cuando el año 1955 ingresé al alma maternaval con un metro cincuenta y tres de estatura, uno de los tres cadetes más bajos de la unidad de formación. Pero más aún, el destino de este privilegiado marino lo llevaría a enfrentar un proceso no considerado en sus expectativas de vida como fue el participar en un proceso de elección popular para cubrir el cargo de senador de la República. Proceso que me llevó a ocupar un asiento en la Cámara Alta por ocho años, en representación de mi región de Valparaíso y durante el período de desarrollo más potente que registra nuestra historia. Y hoy, nuevamente por encargo popular, me encuentro formando parte de esta Convención, encargada de escribir una Constitución. Y es a ese fin que con mis 82 años estoy decidido a entregar lo mejor de mis capacidades y experiencias, porque se lo debo a Mónica, mi querida esposa, compañera y consejera de toda la vida, porque quiero dejarle a Lorena, Verónica y José Antonio la posibilidad de un futuro que en sus matrimonios y en compañía de sus hijos y nietos lo disfruten llenos de esperanza y realizaciones. Lo mismo que deseo para ustedes, queridos camaradas constituyentes y a todos quienes pueda llegar este mensaje. La vida no es un camino fácil. El dinero no hace la felicidad, ni mucho menos el resentimiento y la envidia. Pero el lograr los objetivos que nos hemos fijado es factible, incluso en esta tierra brutal, desigual y explotada. Como en los hechos, lo demuestra este grupo un grupo diverso, que es expresión de un Chile que viene de Arica a Parinacota hasta Magallanes y la tierra del fuego. Somos un pueblo complejo, pero fuerte, y decidido a concretar en nosotros el sueño de un futuro en que los hombres y mujeres libres puedan forjar su vida en virtud de sus méritos y esfuerzos. Pero llegados a este punto, es bueno recordar, y hacerlo de tanto en tanto, las palabras expresadas por ese Santo Padre que nos visitó, que nos visitó hace algunos años y que nos dijo con elocuencia, el amor es más fuerte. Y es de esperar que sea ese sentimiento el que nos ilumine cuando escribamos los artículos de la nueva Constitución, porque escuchándonos, respetándonos y queriéndonos como hijos de una tierra que llevamos en lo más profundo de nuestros corazones, es posible que seamos capaces de cumplir la tarea encomendada, que podrá ser agradecida porque le hicimos inspirados precisamente por la fuerza del amor. Muchas gracias.